Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando y es tanta la pena que lleva por su enfermera He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle He oído que pases el bien donde quiera que vas Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria Si quieres Señor limpio amén Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer más se pone a llorar Sus manos de ayer eran sucias, ahora están blancas No curadas han sido por ese poder ser bestial Por eso si tú mi hermano te encuentras enfermo Oh no, oh ten fe mi Cristo está aquí Él te quiere sanar Oh quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Oh no, oh, oh, oh Quiero, 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 quiero que tú tengas vida Oh no, oh, oh, ah, oh, 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 oh Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, 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 quiero sanar el pecado de la humanidad El espíritu de mi padre está sobre mí Por cuanto me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los enfermos A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos Dar vista a los ciegos De cierto, de cierto os digo Todo cuanto pidierais al padre en mi nombre O si no dará O si no dará O si no dará O si no dará Lo apropino O si no dará O si no dirá